¡Eh, glider! ¡A la verdad! Eso cual es presente ¡Nos BatesON больше mios! ¡Ah! ¡Da se hasta! ¡SUSย el Autónimo! ¡Esto es donde Dios nos CT. hay una blu ponte y golden comando Holden en esa madre que se va Holden en que? Holden en combat o? I'm going to leave it I'm going to leave it I'm going to leave it The new one They're going to survive the mountains Let's go They're going to go Oh the zone They're going to come They're not matching My god What are you going to do? I'm not going to reach this Let's go I'm going to leave it I'm going to leave it The boardman is not going to do it No Do you see it? I don't see it Oh I'm going to leave it I'm going to leave it 20A 20A Nothing I'm going to leave it Oh I'm going to leave it with a sniper Nothing He's up 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 Stay quiet Stay quiet Stay quiet Oh I lost you They're 12 They're 12 Are we going to rush or what? I don't know how to get there I don't have any math I don't have any math No, I don't want to go there We're going to go down the mountain Fuck it He's on launch, man He's a fuck What do you guys? They're getting a sample That's it, man Fuck it 8 seconds Can I take it? Can I take it? Can I take it? Can I take it? I'm going to get it I don't see it No, I don't see it No, I mean The thing that is For more What do you call it? What do you call it? The winch The winch The winch The drone I don't realize That shit is a drone Like the kids that appear You know? Yes But it's huge Yes Like my brother said He's going to be the big drone That's what he said What a fuck in hell What in the fuck in hell? How are you talking about the What are you talking about? What? What are you talking about the infantry rifle? Me caí cerro ¿Ves a usar estos splashes eh? Para llenar Opa, usa fiti Ahí están los splashes eh Me estoy peleando, les caemos Tengo la stink bounce eh Voy a caer Ahí están eh Se están curando, creo que acaban de pelear y les voy a tirar a stink bounce eh Ya tumbé o no we Viene cayendo alguien atrás eh Y pendejo me pegó un Tío un vergasote we Tío un vergasote Y puta que nadie se va a jugar we Shingado we Ocupa ayuda, ocupa ayuda tío we Si we ya anda al día we Este pendejo Si vamos por atrás we Pichis gotos we Ah puta madre we Damn bro A la verga we Pinche negro no le alcance a dar we No ¿Había bajado la vida? No 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 se lo que pasa Valeo verga viste La única que va a pasar La única que va a pasar La otra 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 Chau Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Two splashes. Ok, I have a mini. I have it. I'm going to give the materials. Let's go. I'm going to give the materials. I'm going to give the materials. I have to go. I have to go. I have to go. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. para todo si mas que las caras no seas mamon esta bien alto eh wey estaba bien alto no me di cuenta wey como venia de la pinche tormenta wey no mames wey no mames wey estan esperandonos damn eh buena mierda volada marra no 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 ¿Dónde está, güey? ¡Y eso quiero ser más grande! ¡Y puto, güey! Si me atinó todo los shots. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Prompecar! ¡Oh! Renegarator GGs ¡Go Trooper! ¡Oh! ¡Puros headshots me dio! ¡Motherfucker! ¡Go Trooper! Motherfucker ¡No seas mamón wey! ¡Oh! ¡La tiras a tu piso! ¡No mames! En todos lados hay raza aquí wey ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Na esta con graneta! ¡Vamos a ver el de la guerra! ¡Sí, no seas mamón! ¡No seas mamón! a la verga esto oh ese es el go trooper oji con cuidado a la verga hey no match a la verga que puto ese bata es un go trooper si se llama como un go trooper no, go trooper es un go trooper que es el go trooper que salga ponerle a los chinges por qué mató vamos a ir a la verga gracias Mecitas de la sala, oh como la que tenían antes Oh que chilo Yo pensé que ya estaban haciendo algo de comer ¿No compraste las pechogonas en el Cusco? ¿Te compraste? Oh, todo bien Ah bueno pues si quieres, ahorita quieres a tu casa me hablas Ok, bye Y te pegó bien a penita, es que es la pinche Si apuntas aim down a la side wey, es donde le, exactamente donde le disparas, le pega wey Vale de verga wey Es un honor, chacalento No pues también no tenía tanta vida Vale de verga ¿En qué base? ¡Ah! ¿En aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Cállate al lado! ¿Cállate al lado de ti? ¡No! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Abre, abre, abre. ¿Dónde estás? Si escuchas a alguien, tirate donde hay pedo. Te voy a agarrar un cofre aquí en medio de volar. Voy a regresar, voy a regresar. Let's go... ¡Vamos! Llego ya. Hay gente, le atajo hasta el botón de un low, wey. Acaba de matar a alguien, el puto. también están peleando pincis fotos tombe uno de lejos pincis fagot vamos con sus brazos en frente no como tu squad si muero truches de los bajos puede estar saliendo una no le bajé toda la vida su pincis se esta pincis curando tiene la cambra salta la cambra y viene para arriba esta al lado yo lo mato a la vera no hay otra gente no esta literalmente a menos de 20 esta aqui abajo aqui frente a mi que pedo me quito 190 esta bien esta bien lo vi no vi el hueco lo vi parado ahi non mas no ni con la digo con la puta revolver 190 que fue uno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chiles desvenados! ¡Suscríbete al canal! 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 Bro No puto pinche perro No puto pinche perro No puto pinche perro Caíste arriba Hay alguien ahí abajo Hay que andar yo a ver abajo Está como en el tercer floor Cuatro, no sé si es seguro Voy para arriba Voy para arriba Viene otro 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 Me da un Viene otro Viene otro Usted tiene mini Guarda el merch y lo hago Fuck it Ponte mi Yo tengo otro No, yo tengo más que tengo Fuck it Por dos Para andar cayendo ¿Cuántos plashes traes? entrego 2 espérate, espérate, no me entiendo bueno, va a ser la misma vera no son mínimos vale listas tomadas no captar hay una bloque de combat contra los combates cuándo vale voy a tenerlo lo que mía lo que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me traje el pichichok ¡Fuck it! ¡Qué peo! ¡Suscríbete! ¡A la vera! ¡Suscríbete! ¡Puedo usar los dos! ¡Uy! Aquí viene gente enfrente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Blanco! 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 ¡Ahí está! ¡Pobre vato! ¿Le pegaste tú una vez o no? ¡Bajo! ¡Suscríbete! ¿Dónde está? ¡Está disparando con la scope! ¡Estoy intentando verlo! ¿Está abajo? ¿Dónde está su compa que tumbamos? ¡Voy a ver! ¡Está aquí! ¡A la vera! ¡A la vera! ¡No! ¡Pichichi! ¡Pichichi! ¡Camba culera! ¡Neta wey! ¡Tiene estúpida wey! ¡Hace lo que quiere wey! ¡Cuando quiere wey! ¡No! 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 ¡No me llamo los minis! ¡Yo te la de! ¡No! ¡A la vera! ¡No! ¡No! ¡Si! ¡No! ¡No! Siempre fire your close rings A medium rim chiles rembar Si, a medium rim chiles rembar Chiles, te dan vida? O te dan algo? O nomas cor rapido? Cor rapido nomas O que yo veo unos gentes en unos guays en el Racer Oh! Si crees guay, déjenme ver O la vera No es el Megaman entonces? Megaman, Megaman, there has to be people motherfuckers Vamos cargando los gentes Trae un minis ya Creo que se fueron de aqui wey a la vera O se fueron a las casas porque Oh aqui estan eh Tengo uno wey Que me vio Son dos weyes wey Pego una madre wey Puto desgraciado Oh wey No se si es un mambo Me quitaron bastante? Man I have to brush Most likely Otra vez wey No se si es un mambo No se si es un mambo No se si es un mambo Buena, buena, buena ¡Ahhh! This game trash bruh Yep ¡Suscríbete al canal! 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 Pum pum, no seas mamon A la besia wey, ta chill a esos escopetas? De a curar Eh? A la besia Pero se miraba a Ghost todavia wey, que feo A ver Ponganos de maserte Oilo ¿Como está pasando? Ejado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chingo yo, chingas tú Te mamá esta con la que diste share Juan ¿Cuál? ¿Cuál de todos era? La de all men and do is fucking lie Jala veras, este más está bien Extremadamente, extremadamente Pues imprime uno y ya va a ser los más fácil Pregúntale a alguien que tenga La Cassandra Tu prima La Melissa La Melissa estoy seguro que sí tiene Seguro Pues sí, pero no tienen que ser ahorita ¿Cuál dice? Oh sí Pues eso es para el ratito que llega a su caso Sí, güey Dile, funciona ese para usted, ajá, pregúntale Mejor ajá, pregúntale antes que nada Oh sí, güey, pichiveja fea, güey ¿Cuándo les van a llevar la cosa? La sala No, que chilo Ahí, güey, va a ver Dile que va a ver A ver, qué va a terminar la oración, güey A ver, qué película, la verga No me acuerdo cómo se llama, güey Fortnite, Halo, Gears of War A ver, película, güey White Chicks, güey, 2, güey Honesto ¿Va a estar Terry Crews o ya no? Ah, el ratito juega en México Ya se quedaba en el terrazas Quitatero ¿Qué vamos a hacer mañana foto, chile? Vamos a la playa Ah, no, mañana no es de la Vamos a la playa El jueves El jueves, unguis Ah, pinche mamarre, güey Ah, no es de Terry Mamarre, cállate atrás Ah, güey, qué pedo Mirá, güey Nos vemos, güey De manera cular al mexicali, ¿y dices? Ah, qué bueno Ah, pues Sí, ya la tenemos Yo tengo de hambre, si no pasa nada Yo había comido Ah, era, qué suerte урito ¿Por qué no me tocó mi a2x1? Por favor diganle que van de mi parte Diganle que van de mi parte Qué suerte que por qué no me tocó mi a2x1 Invitar o qué? Si ya se va a ir Dile que... 9 f***ing bullets No te olvides de ella Te acabaste la P que hay Pancho O estás sigues comiendo cabeza? Has sigues comiendo cabeza Es ahora Marquez El Marquez no es en Mexicali Yo pinto las traes Pancho Tengo algo que te va a interesar No más tengo una SMG wey Bueno ya tengo dos SMGs No más? Si man Lo bueno es que vas a hacer algo Que la vas a ver Ya tiene rato que no la miras Ya tiene rato que no la miras Ya tiene rato que no la miras Yo tengo rato que no me la miro Por la panza wey Aaaaah Qué pedo Fuera esa que la m2x1 Aaaaah La m2x2 Tu... Que tiraron Un... Ahí Wallach Pinchi tree Ah fuertil 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 Lo bueno es que no te das por vencida Lo bueno es que no te das por vencida Qué traes? Que pinchi... Vendrías Pantos conmigo Ah la m2x2 Ah la m2x2 Ah este vehic3 Que tienes m2x2 Ah la m2x3 Aaaaah Que tienes para este vie? Ay techo me espantaste cabrón Aaaaah Ten un mini wey Si ese es el caso A ver, oscuro, te corte, corte, corte Para allá, para allá Se bajaron? No madre Eh, wey, a la bestia Estoy jugando a hablar con mi Jaime Eh, ocupo yo mi cuarto, esto no es mi tele A la bestia No Watch, ahorita que se termine este Nomás denme el tiempo de lo que cambio el play al cuarto Y... Para que no me quite mi lugar, wey No, no, no es lo que quería hacer Pero fuck it Me imagino que no Pero mínimo Cuidado dentro de la escalera Uhhh, papá, mira Uhhh, papá, mira Uhhh, a la bestia A la bestia L.O.L Ehhh Jajaja Jajaja Yii, agarra mi cuarto Ehhh A tu mano Ehhh Ehhh, esto es un extrañable también Ehhh 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 Óh Ehhh Estas reviviendo verdad? Si Ah pues otro allá van Mañana o al... Ah no no descanses nunca Ah si Fueron hacer chulada descansas no? Osea ese día pueden ir No Valeo barrio sin la pena Por no hacer los teres a los que mate Ah no Si vas a estar con la fambam Es más sabes que me voy a salir wey para llevar el video Una vez que me deje en el parque No Por que Dios Nooo Me va a cagar el palo No ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Le gustó esta instalación? ¿Le dijiste que por internet? No me engaño ¿Te digo que esta bien? ¿Le dieron la locura? ¿Le dieron la locura? ¿Le dieron la locura? ¿Le dieron la locura? Pues voy a llegar en la tarde noche ¿La locura? Pues si a las 5 o 6 Como la otra vez ¿Va a sonar de agua? Ok Porque... No, no la locura Pues... De por si nunca es a tu familia Y luego si te vas conmigo Me van a odiar Me van a decir Sin interrupciones Sin interrupciones Bueno y si es que están ahí Porque pues siempre se van con la familia del Cés Con los amigos del Betty Si es eso Tampoco no tengo la culpa yo siempre ¿Verdad? O si Ojalá ellos se la pasen Y no Ok ok Y también los quieren Es el pedo Yo no sé Yo no sé Lo que sea Team unal S'a No se Ojalá Centro pero si pero ya te van a apagar no dices que ayer firmaste pues si aimbot traigo aimbot traigo aimbot mi aimbot hace aim a puras cervezas y a ver aquí hay feria aparte si lo regresas en la walmart no te dan cash si no nada mas te dan star credit y me tiche sabria hay que callar no se claro que al corio mi gurú vee jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Cinco por doce, sesenta, voy a trabajar sesenta horas de lunes a viernes. Ah, contando la feria, es tal. Una linda verga. En Fortnite, si wey. Tengo unos shuggie splashes. Dale pues. O no. A ver. Hierro. Aquí hay cocos. En general, no hay que irnos, no se, yo creo que se envió el culo. No se, por favor. Por qué? No, pero... No hay nada para irse. 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 No hay nada para irse, wey. En la cárcel. Oh, ¿te vas a regresar al valle? No, no, no. Ella. Ella. Oh, qué verdad. ¿Y tú estás ahí por el puera jale o porque te caes a esa leo? Por las dos, wey. La nata que verguesa está en el valle, no hay nada que hacer, wey. Pinche calor, wey. No hay nada. Cuando voy el avesito, voy en el 10, wey. No hay nada. Yo quisiera mil veces tener un pinche jale aquí en esa... ...gale ese que me pagará igual, wey. No, no tiene que ir hasta el diablo, wey. No, no, no. No, igual, wey. ¿Te hubiera un buen jale, wey? Igual y sí, wey, pero... No sé más. Pinche valle, vale ver. Quiere que estudies para un buen jale que se gana la verde, ¿verdad? Ni así, wey. Tienes que irte a otros lugares a agarrar. A menos de que sabes que es el CEO, no? Lo que se llama el nadie. Es el CEO. O que le trajes para el condado. Los del... No, 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 condado, condado. Cosos que ganan bien los del pinche IRS. No. Estos pendejos, los del... AID. AID, este güey ganó bien, ¿verdad? Sí, güey. ¿Eres son los de la escuela, esos? No, AID son los del... Imperial Irrigation District. Ah, sí, güey. Pichos faggots, güey. Sí, pues está lleno de pinche campos, güey. Puro palanca. No, 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 güey. Oh, que sí, güey. Ya, güey. Mis carreras entraron ahí sin palanca, güey. ¿Mande? Mis carreras entraron ahí sin palanca. Ah, no, no. Pero pues que hay un putero de palancas para entrar, güey. Vamos como tres güeyes que le han hecho el parro para entrar, güey. No, 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 no. Vamos a poner un pinche negocio, güey. Conta el pinche con el... ¿Estás esperando que el árbol se ponga las piernas con los churros, güey? Qué pega lo estoy haciendo, güey? Ja ja. Pero... Una pinche golden thermo wey Y una green tag wey Nomás en todo chicali ¿Garraste nomás eso? Bueno pero está Glider y Smackdown Yo no sé como Y si me agarro la mama me llené de pinche Madera wey traigo Mitad de break wey Hay gente fe en pinche En feiro ya Se metió a Jota wey El party ¿Quién? El Juan ¿Quién es el Juan de la revista? ¿Ya estaba o no? Si hermano fue cambiado Si hermano fue cambiado por GPS4 ¿Los ves Albert? Vierro 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 ¿Qué es eso? Hey mamá rey ¿Qué pedo? No hay ni pochurros El otro yo me daban ganas de ir wey pero me uní me da hueva la bebe Ahora me voy a matar uno de Twix wey y uno de Reese's wey Oh la vez es alguien recio wey El de Chux se ve marcito A la garga hay un puttero de minis wey aquí hay 6 minis wey Ya ves mamá me yo ya pasa como por 20 minis wey Ya tengo 6 wey aquí Ya viene la Stormy Si hermano Ya veo Wey que pedo de la Nami pinche Facebook está en español wey Ya wey a mi te me pasa eso wey que pedo wey Nunca me ha pasado wey A veces dicen que no puede ser como Aquí está uno aquí está uno Si si hermano lo voy a seguir en el aire No hay ni si hermano lo voy a seguir en el aire Ah chica de raio, se una pelejada No basta, le dice wey si alguien puede agarrar le dice conmigo 20 shield wey No voy a ir abajo wey Ya quita casi todos sus shields wey Siganme los buenos, siganme los buenos wey Va a agarrar el otro stream, que no, si man, agarra el otro stream wey, ahi donde marque wey Va a la montañita esa wey No, va para abajo ya, ah se cae ahi en la esquina A ver para arriba wey Deje sin shield eh, bueno un poquito de shield Oh shit, son dos Oh man Verga wey Le pegue 50 Oh trampa, oh la verga Bebe que pedo en esta wey Tumba a dos weyes wey A la verga, ese wey tiene aimbot wey Es lo que me espera me hace cagada Tumba a dos weyes, tumba a dos Just shoot, 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 ahí está You got it, you got it, you got it Ahhhh, yesss una pareja en vez enXilero Ahhhh, yesss una pareja en vez enXilero Ahhhh, I vean la pareja en vez enXilero 8. 8. 8. 8. 8. 8. 9. 10. 7. 9. 10. 9. 10. Vamos a dar, güey. Ey, mamarre, se van a tirarme los últimos, ¿verdad? Yo digo que sí. Hubieron la tienda de bolada, pues. Eh, güey, no, otra vez, no sé. Dos veces te revivieron. Eh, güey, sí la hice, güey, sí la hice. Está aquí en la esquina de bolada, bien sabes. No te caigo. Está ahí, está ahí. Pinchilatos, ve a tirri. No mames. No, me voy a bañar acá. Puro el mandado de la bebé. No me voy a gozar le romano, ya místo. No me voy a ver de inconveniente. No me voy a la . ¡Suscríbete al canal! ¿El Almobar vive al lado de una pinche de abarrotes o qué pedo? ¿Qué pedo? ¿El Almobar vive al lado de una tiendita o qué? ¿De una tienda? Sí, tiene una tiendita ahí en la esquina ¡Oh, guapo! ¡Ay, te guacho, la verdad! ¿De dónde vive en Chicali? ¿Eh? ¿De dónde vive en Chicali? Sí, sí, vive en Chicali Ok, ok Hay gente aquí en Lucky No sé... Sí, sí, va cayendo alguien, veo un güey que va cayendo ahí Sí A ver Una puta pistola Dos güeyes, ve Tres güeyes, ve Un güey se está acercando a su building, me ¿Escuchas el chest, Iris? Está ahí, güey Sí Tres... 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 Oh, ¿ya lo agarraste? Tres... No, estaba en el otro... ¿El mini, güey? No, el mini... Tres... 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 ¿Se salió? No mames Cúbrete el tiro No, no, el tiro es láser ¡Tú me la mea más! Si a huevo Yo estaba ahí Me he echado ese meme que hice el reviver Me asustó, me asustó Ya, otra vez ¡Tú veras! Me asustó, voy a jugar Me asustó, me asustó Me asustó, me asustó Me asustó, me asustó Ahí está, ahí está Ya lo mató, ya lo mató Ya lo mató, ya lo mató ¡Qué gabe! ¡Ahhh! ¡Oh no, perro! ¡No te lo digo! ¡No te lo digo! ¡Oh no, hay más tiradas ahí! ¡Ahí está! ¡No cares la verga! ¡Pone el pinche cono, güey! ¡No, güey! ¡Puede aguanta, güey! ¡Aguanta, güey! ¡A ver, güey! ¡Estoy hablando de bien lejos acá! ¡Ya lo sé, güey! ¡Tranquilo, güey! ¡Ni me había dado cuenta yo de eso! ¡Tranquilo, güey! ¡No hay minis aquí! Y caímos en el circulillo Bueno, no se me anillos, güey Mi gato trae un pinche pichón muerto a la verga. ¿Eh? Mi gato trae un pichón muerto a la verga. ¿Estamos empezando con el pichón? Empezó desde el pichón, ahora estamos aquí. No sé. ¿Pelearon o qué? ¿Habían todo slow? No son anillos. ¿A la verga? ¿Aquí un forwarder? ¿Qué pasa? Por si lo quiere aquí. De repente yo también me saqué doble. No, sí, sí. Juan, tengo ahí, aquí tengo un destaque. Ah, a la vez que yo también traía uno. No sé ni por qué no me lo ponía. Para deshacerlo. ¿Lo quieres, tiro y escale? ¿Los dos? Sí, güey. Hasta que mi gato no me ha dado cuenta que yo traía uno también. ¿Qué pedo con el juego de México? ¿Vas a hacer chilo o no? No, no. Aquí tengo ocho minis, palio. Cállale, cállale aquí todos con el pacho. Pinchijuan, güey. Casi me pinchima. Es que está comiendo. Es que está comiendo, güey. Y como no tiene Mike pegado, nomás grité eso para que... Espérate wey, eh wey, tenía minis aquí y les dije wey Pues tómatelos tú wey Eso no está bien, ¿no? Yo no ocupo Pasaste de verga Que pedo con el mamar No, este wey, pues tú te falta vida wey O si, slurp No, yo tengo slurp, pero ahí tenía minis y les dije Ah, wey, no sé que son tres slurp Wey, no hay pedo, yo no ocupaba, yo les dije Viste el punch, al principio Te dejaste de dar la shotgun Mande Al principio Te dejaste de dar la shotgun Y yo voy a pegar el choc choc, güey No tengo ¿Quieres una green AR? Yo voy a pegar Green AR, a ver Si veo una grey AK o algo, me dicen que ocupo una AK Yo tiré una AC por acá, güey Ahí está el launch, güey Lose la mierda Lose la mierda Listen, you piece of shit Ahí está el leque Te lo voy a llevar Te la blanca, güey Ahí va, ahí va, va Convenient Take me Oh, nice, thank you May God forgive you And may God pay you Aaaaah Porque yo no va a la vez, güey Mi parque me va a agarrar, puto Ehehe La bestia soy bien pesado sin que que ¿Qué es eso? WTF Hay un carro arriba de ese cantón Y aquí está gente en el pecho, güey Fierro, caemos A la vera, güey, pelguen, ni para acá a este lado, güey A la vera, pero hay que traerle a pinche Aquí tengo un 50 palo, güey A la vera, ¿qué es eso? Eh, güey, este güey, ¿qué pedo, güey? No, güey, está bien cagado, güey ¿Qué está? Un chacal, güey, chacal squad ¿Los recojo o qué? La verdad, pensé que todo se había muerto, me salí, güey Creo que esto es tan fuerte ¿Quién no me la pasa? ¿Qué es eso, güey? ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! Veamos allá, tengo que irme su el estereado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gasta un madre! ¿Quién es el Flickster, güey? ¡El Max! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por lo menos solo me pienso que esas chakras si las tuvieran de oro estuvieran ahí un paja de ver no mano son dos diferentes espacios ahhh ahhh que la vida tenia ese pendejo wey como la mitad merga wey no 4.20 de la madrugada hora adecuada ando por mamadas pickaxe se llama revoker a ver a ver y si la tengo wey debes de wey pues tienes un puto de cosas revoker 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 que color es? azul ok no no la tengo wey oh si me falta 5 fortbikes ve esta debería juan juan enverguista ya usandola wey ta perro wey ya usandola wey ta perro wey no 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 asil smotja ah mar série b No, 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 no. Salty chicas y chicos Pichis vergudos vamos a Salty Pichis rriat Ey Tiri te sale el teléfono No Te vas a escuchar a ti Yo estoy en el teléfono Ah me hicieron bailar wey se salvó wey no mas A la foto wey Tiene alguien por mi Minis por el amor de dios Un batido aqui cayo Ay pendejo me cagaste wey Mata el chollo pues Te le va a dar a ti Saca 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 el mini saca el mini No hay cámara Hey como se una gana Juan Tengo una tactica roja aquí Una tactica agresiva quiere Saca esta lab help Saca esta lab help Se acaban las de esa madre Ah, pero qué mierda, por qué no hablas, güey Las chiquitas Hay gente frente a mí Trucha, hay una rampa a la izquierda No voy a mover hasta... Ahí está otro, ahí está otro No, no, no No, no No, no ¿Estás con ti, Juan? Sí Sí Llegó por atrás, güey No, 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 no No, no, no 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 Oh, no No Sí, güey, esta perra esa madre, güey Está medio estúpida, güey Pero, o sea, se te hace estúpida, en qué manera? Como pasada? Está... Nada me cae, güey No No, dale suerte porque no tiene nada más Pero... No lo puede estar, güey, chico en culero Veriva Ay, güey Que buena rampa, güey Mande Me gustó Me he quedado Me he quedado Me he quitado toda la vida Me he quedado Me quiero poner de cerca mucho y me expongo mucho Ese es el pedo Hay nadie aquí para revivirlo Para hacerlo No Fue el pinche pancho De que? Vete a la verga tu traes las pinches Giraguasha ya es la ultima que le queda Ya no se puede revivir Chiquito No mas eres tu? Si me va a aparecer Yo te cubro todas las mojas aqui ando No hay loot Si 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 ¿Qué es eso? Ahí están los minos, si es el marco 54 feet a la derecha 1 para ti, 2 para Juan Si el Aperma me había dicho que hubiera caído allá, yo puedo ir por si pique en la moto Pero no me dijo nada Está esperando que el laser, que el laser, que el laser ¿Todo hay alguien ahí? Pero yo no tengo nada No supongo que ya se quedan minis, ¿verdad? 30, 30, 30 Pégale, pégale 1, Juan No traigo nada, güey No traigo nada Ya tumbémoslo, tumbémoslo Me da otro Me da otro ¡Cállate! ¡Está al lado! ¡Ah, no, le quité chido, güey! ¡Esta madre, güey! ¡Esta, güey! ¡Ey, güey! ¡No, pinche ham! ¿Cuánto le bajó, güey? ¡Siento que le dé la cabeza, güey! ¡Tres días! ¡Es que era Tiris! ¡Seven kills, güey! ¡Seven kills! ¡Seven kills! ¡Bueno! ¡Esta es la risa! ¡No va a escuchar a Tiris! ¡Y bajé otro! ¡Otro! ¡Y otro! ¡Están haciendo fila, güey! ¡No, pude llevar esta madre, güey! ¡Para irme! ¡Bueno! ¡Esta es la picha! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Mierda! ¡Aquí tengo el medkit, güey! ¡Aquí creo que... ¡Aquí traigo uno también, güey! ¡Ahí está el fire también! ¡Ah, no, no! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡No está aquí el pancho todavía! ¡Vamos a hacer esto! ¡Eso hiciste tú, güey! ¡Está robando! ¿Y ocupas balas? ¡Ah! ¡Pues sí, güey! ¡El shotgun no traigo, güey! ¡No hay 3 balas de shotgun, güey! ¡No traigo dos nomás, güey! ¡No traigo dos nomás, güey! ¡No! ¡No traigo dos! chamas de ohm le trae la bala de miriam la refiero minis y labio lo que pasó si huy pinche sushi me malo la que pote la sauce hehehe jajaja Sorry for the long hold Hey, eso mias pendejo Hey, tranquilo mea Saca, saca, saca Que te dio, no tupe que te dio No, este viene gente wey Dale wey, dale, amo de medium, de shotgun y small De shotgun no me dio wey De shotgun no wey De shotgun no tenia ni darga Ahí viene Juana, pon tu trucha Estan cayendo a la verda Donde esta por aca Estan cayendo No problem, so you were looking at Lo escuches? Correct? No escuches a la verda Yes, it would only be 75 Ah ya que esta Ya esta abajo de ti Pancho eh La madre me va a hacer ver lo que nadie mira Y la llave no nos va a ir A la verda están poniendo un tiro de la No ¡Tú mas! ¡Tú mas! Oh! Uy, a todos adiós Ya vengo, 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 vengo para que la gente se resuelva a la gente vamos a hacer rush a la vez wey, me bajaron toda la vida de un nervoso Dios tu madre 37 eh wey, de donde me esta malateando wey ahhh de la puta montaña de arriba wey chingado wey pinche batillo pende ahhh ahhh pende pendejo bat pinche arquitect de todos lados estamos en el medio literal pendejo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hey, está uno abajo de ahí, Pacho. Está uno abajo de ahí. Got him. Hey, ahí, 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 ahí. Arriba. Pacho. 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 No, no. Mira, güey, esa negrita, güey, yo le pegué un combat, güey, de 77 azul y fallé dos después, güey. Si la mataba, güey, todos seremos vivos de ahí, güey. Creo que me cae gordo, güey. Sí, güey, me cae gordo, eso sí, güey. Fue tu culpa que nos matara, entonces. Ya sé, güey, eso debería ser mejor. Ok, entonces, H-E-N... Tome la, tomé la, tomé la de la máquina, Albert. no pues me fui yo a la verga de ahi no habia nada shillos de todos modos pero no habia nada un headshot de 100 de la p*** a la verga! ah! pensé que eran grenades tu viejo de verdad que estoy marriendo pura verga de verdad esta el hijo de la verga era de verdad como de verga p*** ya se mato el vato ya esta en la esquina pancho eh si es que pero hay gente que ve juan caile por este lado tu y lo puedes matar juan voy 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 buena juan te dije aca estoy yo aca estan peleando acá estan allá peleando ya wey vamos a morir vamos a morir ya wey ya wey ya 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 no 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 dos wey dos mamarre mamarre gracias mamarre no da te te se tienes un beso tu es un beso ¡Suscríbete al canal! ¿Estás haciendo el clear out of this madre? ¿Hay una green planta? ¡I'll take it! ¡Oh, s**t! Estos dos están tanto la mitad Ya está, este juego no me va a morir Trae hard mode ¿Eh? Ah, dile que Ya sabes que no lo encontró ¿Qué tío, que sigue recibiendo la expansión? Ah, dile que porque fue una otra dirección No me había ido antes Si no estoy seguro Tío, aquí tengo minis para todos No me había ido ¡Suscríbete! 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 ¡Dios, déjame double-check that ¿Chica tu información? Simón Bien, lo que podemos hacer es probar con él Uh, intentar probar con Giro Sí, podríamos ver que el Giro Hey Juan, calé Ok Ok ¿Tienes los flushes? Ya nos tiré ya Ah Shilo wey Ya wey estaba hasta allá todo lejos Ah wey estoy contigo wey No pues ya porque ya me vine para acá Estamos hasta allá Cuando dijiste Tigre estaba Estamos allá wey Estamos allá hasta 200 metros wey Let's give me a fuck you and fuck your lies Eh wey wey esperame Me lloré yo para brincar mínimo wey Y tiraron los flushes verdad putos Ah wey te los Te los tiré en tu cara wey Te me chacaleo Se cayendo se cayendo Madre wey Eh wey no madre Me lloré yo No la verga wey están dos lados wey ¿Qué pedo wey? Oye si mi hijo Tyrese evils jr. no importa el jr. verdad No Si Ta la vient de woods A la llamada Tiene här No Gracias. 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 Okay, Ms. Blackwood, yeah. Unfortunately, for Tyrese, it gives us the same thing. It gives us the same message, not as Hennessy, but as the call that, you know, they did not qualify. Tyrese did not qualify. Yeah, Tyrese, no, he does not qualify. So, like I said, what we can keep doing is we can just keep trying other names. I love people, you know. It usually is better if it's somebody that has bills under their name. You know, maybe a cell phone bill, maybe light, water, gas, anything like that, you know. No, it sounds perfect. Don't worry about it. Look, if you do happen to find somebody else that can help you out, you know, maybe put it under their name or something like that, don't hesitate to give me a call at the same number, and I will gladly, gladly help you. Is that okay? Okay. All right. Thank you very much, Ms. Blackwood. I'll be in contact with you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Blackwood. Thank you. Thank you. Thank you very much, Ms. Blackwood. Thank you, Ms. Blackwood. Thank you. Time to leave for our lives and leave for your love. Think about it, Ms. Blackwood. ¡Incredible! ¡Amén! 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 ¡Amén? ¡Amén! 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 ¿Qué pasó? No hablo en el corvato, que es ya hechos.